En anormalidad académica permanece la Institución Educativa Real de Mares ante la toma del colegio por parte de sus estudiantes, quienes vienen denunciando según ellos algunas fallas por parte de sus directivas. Esta toma se realizó por el recurso de nosotros los estudiantes, del cual hay una mala inversión de parte de nuestra señora Rector y los administrativos, del cual no se ha visto la plata girada por el Estado el año pasado que se acordó en el paro que sucedió el año pasado, en mayo, de abril a mayo. Y hay situaciones que consideramos tienen razón, habría que revisar también a fondo porque básicamente ellos argumentan que la toma del colegio es por la inversión de los recursos que no se ha hecho adecuadamente y por todo el tema de la jornada única. Mala inversión en los recursos y el mantenimiento de los pupitres, entre otras, son las denuncias dadas a conocer por los estudiantes. Este año pues no hemos visto soluciones con ese dinero en mantenimiento ni en dotaciones, no hemos visto ese recurso propio invertido en la institución. Vemos siempre como excusas, excusas como que bueno ya se invirtió, pero denos una explicación en donde se invirtió, no sale con cosas argumentadas muy buenas. Piden la atención del gobierno local para solucionar según ellos estas faltas. Hasta tanto no haya una solución continuarán en la normalidad académica, indicaron los estudiantes. Gracias por ver el video.